Hablamos de alimentación saludable, de comer bien, balanceado, de comer cada dos horas y media a tres. Y recuerda, la clave es lo verde. Aliméntate de muchas frutas, vegetales, ensaladas. Eso, que de vuelta está con una excepción. Eso es una excepción. Nos trajeron el almuerzo y la semilla. Y así, pues, de esa manera, cuando ponemos tu bolso, cuando ponemos tu cara. Y si puedes tener una de las dos para la cena, mejor. Porque voy a seguir el consejo de ti. Buen provecho. Gracias.